Y por ahí se me pone como complicado porque trato de buscar una respuesta, trato de vivir de una manera mejor. A mí no me gusta vivir sin el agua, no me gusta no tener agua, no me gusta que el hecho de que me falte el agua, que me ignoren cuando pido el agua. Por ahí me pone mal también cuando los vecinos vienen y golpean y me dicen Mercedes, ¿podiste llamar? Mercedes llamó el camión y yo llamo y llamo y no hay una respuesta concreta. Hace un mes que no tenemos agua y como que me desespero. Yo no sé cómo vivir sin el agua, no sé cómo hacer para estar sin el agua porque uno trata de avanzar en su casa y no puede. Uno, vos querés hacer una sopa, necesitas agua. Querés tener a tu hijo limpio, necesitas agua. Querés lavarte las manos por la pandemia que hay, necesitas agua. Para todo necesitas agua. Entonces vos le pedís una respuesta y no te la dan y hasta sentí, siento que te toman el pelo. ¿Cómo la estamos pasando? Para el carajo. ¿Cómo estamos resistiendo? Unides y bueno, con la ayuda de Aliades, con gente que nos dona cosas que nosotros entregamos a las Aliades compañeras. Pero no es que esto lo venimos haciendo ahora por el COVID-19. Esto lo venimos haciendo desde ese hace más de 11 años, entregando los módulos alimentarios. Lo que hoy hacemos es reforzar esto. Y bueno, por lo visto, debido a todo esto, hemos decidido nuclearnos y bueno, sostenernos entre nosotres. No escapa, vuelvo a repetir, hoy como ser uno de los temas principales y más preocupantes que tenemos dentro del colectivo de trabajadores sexuales es justamente el pago de alquileres. Dado que muchas compañeras a nivel nacional pagan por día, por hora, muchas veces los espacios donde viven. Y bueno, al no poder realizar el trabajo sexual, esto se profundiza. Si bien hay un decreto nacional que prohíbe el corte de servicio o el desalojo, esto sigue sucediendo. Yo soy un anciano ya, pero me duele más por los chiquitos. Decía una chica hoy, para lavarle la cola a la nene, para hacerle algo, cuando entra a escasear, como está escaseando ahora, es tremendo, es tremendo. Y gracias a Dios todavía que la podemos contar, porque es venenoso. La falta de agua acarrea todo un mal innecesario, porque estamos en Río Negro, fuente de agua abundante. Eso me duele. ¿Qué dirían que le cumplen un sueño? ¿Cuál sería? Para poder subir el agua con algún sistema, algo, no sé, que nos den apagar una bomba, algo, no sé. De mi parte haría el sacrificio de cumplimiento a rajatabla para que nos llegue el abastecimiento del agua, para poder ir a buscar el agua un poco más cerca, ¿no? No sé cómo explicar esto, ¿no? ¿Y cómo es el día a día sin...? ¿Sin el agua? Sí. Sí, a mí, por ejemplo, me cuesta, porque yo tengo que andar con los nenes de ida para allá, para acá arriba, buscando agua. Y bueno, a mí me cuesta mucho también, y también estaría bueno que nos den una respuesta por el agua, porque tampoco vamos a estar todos el mes sin agua también. Y todo el año, porque ya hace un mes que no tenemos agua. Y ojalá que den una respuesta. ¿Y cómo se calefacciona? Yo, por ejemplo, me calefacciono con una estufita de leña, y que tengo que cortar leña todos los días. Y bueno, con eso me caliento con mis hijos. Y bueno, yo vivo en una casita de cantonera. No tengo cocina para cocinar a los nenes, porque tengo que cocinar una estufa de leña. No tengo garrafa tampoco. ¿Tú rotas después? Sí, sí. ¿Me entendés? O sea, y estamos a 300 metros. Yo te pedí 300 metros de manguera de media, y aunque sea para tener un poquito más cerca. Yo estoy comprando de 100 metros cuando necesito... Pero podías comprar 300, porque yo también... ¿Me escuchás con el compromiso que ustedes tenían anteriormente? Yo no voy a llamar. Yo no voy a llamar. Yo no tengo un papeletito. Yo tenía que ir a un compromiso formal con... Pero entonces, ¿vos no leíste los compromisos anteriores de la gestión anterior? No, no, no. Quizás en el video no lo entendí. Pero ¿qué? ¿No te asesoraste en los compromisos todavía? Sí, de hecho, lo que sí hice fue viaramar la estrella de agua para ustedes, la gente de Altabarra, la gente de Barrio Nuevo, que no estaba asistida. O sea, estamos abasteciendo lugares de toma de terreno, ¿cierto? Sí. Que no son usuarios de Arce. Los convenios que existan, ustedes deben tener una copia. No, nosotros no tenemos nada. O sea, se ven los hechos que hay un tanque negro de 12.000 litros. Se ven que hay una gestión... Claro, nosotros no tenemos la copia. Para controlar este santo y se ven que hay una gestión de aguas de O'Negrín. Hay una gestión, de hecho, o sea, interviene en diagramar la entrega de agua con un camión que estaba contratado cuando yo asumía acá. ¿Cierto? Entonces, yo tenía que diagramar. Por eso no tenían agua todos los días. O sea, no tenían el camión todos los días. El agua no sé cuánto tiempo les alcanzaba, pero yo tenía que abastecer tres lugares. Distintos, en rocas muy grandes. Te comento otra cosa. El camión que vos mandabas, que se iba uno, nos llenaba 5.000 litros. Somos 18 familias. Hay familias de 12 personas. El camión tiene 9.000. No, 5.000 litros nos dejaban porque yo le preguntaba. Un poco duraba una hora, hora y media. Porque nuestro barrio ni siquiera nombre tenía. Y fue en un proceso de asamblea donde claramente decidimos entre todos y todas, entre 11 propuestas de nombres, quedó Fisca y Menúco como la más votada y la más elegida. Y empezamos a partir de ahí a luchar por el nombre de nuestro barrio porque éramos estigmatizados con, digamos, los de la toma, que si bien es un derecho reivindicativo tomar y asentar y conformar nuestro barrio popular ante la falta de acceso a la vivienda, que el Estado debería garantizar sí o sí, pero que no lo hace. No solamente acá en nuestra provincia, sino también a nivel nacional. Y claramente fueron ellos que después, por medio del deporte, por medio de su representación en distintos espacios, pudieron sostener nuestra identidad elegida y, obviamente, intentada también de ser destruida porque hubieron sectores partidarios relacionados al solismo en esa época que intentaron de eliminar justamente el proceso democrático que nosotros habíamos llevado adelante sin ninguna pretensión partidaria específicamente. ante ese avasallamiento que intentaron avanzar sobre nuestros niñes, fueron ellos los que resistieron y lograr no solamente sostener este espacio de ellos y de ellas, sino también de sostener nuestra identidad y a partir de esa identidad luchar y seguir luchando por mejores condiciones de vida que, como decíamos al principio, solamente la tienen los sectores de Mineralta y nosotros siempre trabajando y trabajando. Y, bueno, lo que sí logramos es que la provincia le cediera al municipio de Fiskemenuco la famosa L, dado que el barrio es de la Jujuy hasta la Río Negro y de Libertadora a Defensa Catini, bueno, a Hungría. Esto, el tema de que las tierras eran de provincia, lo que dificultaba era que los vecines puedan tener acceso a las tierras, al derecho a la tierra y poder tener los servicios básicos como hacer luz, agua y gas. Entonces, se logró el traspaso de esto y, bueno, esto sucedió hace más de dos años y hasta la fecha no hay respuesta. Esto sigue impidiendo que muchos vecines puedan poder poner gas. Y, bueno, hemos venido trabajando de una forma, en la asamblea, se charlaba, se debatía todo, se tomaba todas las opiniones y se llevaba adelante. Y, bueno, gracias a eso pudimos, lo primero, el primer gran logro fue el tema de la red de agua. En lo cual también habían espacios que no querían poner la red de agua, como se era al frente de mi casa, que está a la alta tensión, que decía el municipio que no se puede construir debajo de ellas. Y, bueno, sabemos que la urgencia habitacional está y la necesidad de tener, aunque sea una rancha de madera, y tener tu lugar lleva a, ¿cómo es? A esto, a la desesperación y a la necesidad de, bueno, de no escuchar y hacer. Porque vos decís, ¿por qué cuando algo necesitan ellos lo tienen? ¿Cómo es que ellos cuando necesitan algo ellos lo tienen al de enseguida? ¿Cómo le buscan la solución? Yo sé que vivimos en una toma, que no pagamos en un impuesto de tierras y todo eso, entiendo. No es que yo elegí estar en una toma porque me gustó. Yo hace más de siete años que estoy anotada en el municipio para que me den una tierra. Tengo 40 años y estoy esperando una tierra y no la tengo. No es que estoy en una toma por gusto o por agrado. Estoy en una toma por una necesidad. Entonces yo digo, hoy estábamos hablando con el hombre de Agua Río Alegrinas y nos decían, pero no son de nosotros. Nosotros no les proveemos. Sí, nos tienen que proveer el agua. Porque de hecho hasta nos dejan abandonados, sin una respuesta con nuestra tierra, sin una respuesta con el agua, sin una respuesta a la necesidad del barrio. El barrio lleva, tiene más de 16 años. Este barrio en su principio, lo primero que empezamos a hacer, gracias a cada amigo David, que siempre decía, Georgina, la identidad, la identidad, la identidad te va a dar todo. Después de mucho tiempo peleamos, porque para mucho era la toma de las 2.50. Entonces empezamos a planificar una estrategia para poder encontrar la identidad del nombre. Ya estaba en el aire, que era Fiske Menuco. Me acuerdo que hicimos una campaña que veníamos haciendo, tanto como el agua para el gas como para la luz, que era recorrer todas las tardes el barrio con bombo, platillo, carteles, gritando, convocando para autoparlantes, la necesidad de que había que unirse, que estábamos todas en la misma. Y bueno, lo logramos así. Empezamos con el tema de la identidad. Cuando llegamos con el tema de la identidad, fue votación. Primero estuvo Jariyal, aparecieron hombres insólitos que dan dolor de estómago. Pero bueno, se hizo en tres ruedas la votación. Y ganó por 97 votos a 4 del barrio Fiske Menuco. Cuando nosotros empezamos a hacer todo esto, porque bueno, tomamos todos los recaudos, que sabíamos no eran obstaculizares por este lado, vamos por aquello, fuimos al Consejo Liberante a presentar una reunión por el nombre del barrio y dijeron que no era apropiado para la localidad. Hola, teléfono. Este espacio se llama, este territorio se llama Fiske Menuco. Y bueno, ¿cómo lo hicimos? Buscamos la forma, la estrategia de buscar el nombre que hicimos. Se empezó, David dice, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a la empresa de taxi. Presentaba un mapa con barrio Fiske Menuco. Y todos los taxistas, ¿dónde queda barrio Fiske Menuco? Se pegó en los colectivos, se pegó en todas las cosas Fiske Menuco. Y nos seguían diciendo la toma de la 2.50. Entonces, ¿qué decidimos? Hacer un contacto dentro del registro civil. Estoy contando infidelidades, pero bueno, la estrategia de cosas. Y fuimos a Dersa con la primera boleta de luz. ¿Dónde vivimos? En barrio Fiske Menuco. ¿Dónde es eso? Vos ponés barrio Fiske Menuco. Y así empezábamos, íbamos turnando, íbamos, hacíamos los documentos, barrio Fiske Menuco. Y así fue como se fue imponiendo el nombre, imponiendo, y bueno, logramos eso. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputar el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital. En las aulas y en las calles. Nuestros lugares de lucha. ¡Nos vemos! Metro Neuquén 93 Sonido Urbano